Muy bien, nuestro vecino de Colombia que ha impulsado también el cine a través de toda Latinoamérica y Estados Unidos o el mundo. ¿Desde cuándo piensas que fue una globalización el cinema latinoamericano, iberoamericano, para los que no lo conocían tanto? Bueno, yo creo que desde hace ya bastante tiempo se está empezando a reagrupar Iberoamérica. Estamos empezando a hacer muchos proyectos donde tenemos participación de diferentes talentos y yo creo que esa es la única forma también de romper fronteras y de vernos en toda Iberoamérica y aprovechar nuestro idioma y tener un mercado muchísimo más amplio. ¿Cómo se juega con los estereotipos que todavía tienen los latinos para hacer cine en otros países, ya sea en Europa o quizás en Estados Unidos? No, yo creo que los latinos estamos rompiendo esquemas en todos los sentidos. Si ya te das cuenta, tanto hombres como mujeres están rompiendo los modelos de los papeles que antes le daban a los latinos y ahora están haciendo papeles latinos de todo tipo. Entonces, creo que ya esos estereotipos se están cayendo. Tú has empezado tu carrera de alguna forma, fuiste avanzando, cambiando. ¿Qué es ser actor para ti y por qué te llena de magia y de emoción? Para mí ser actor es poder interpretar y vivir a través de otras personas y de otras mentes historias que nunca podría vivir yo mismo porque yo tengo una vida, tengo una estructura y en cambio los personajes que interpreto tienen otras estructuras, tienen otros pensamientos, tienen otras frustraciones. Entonces, para mí ser actor es eso, es poder jugar, hacer otros personajes y poder llegar a contar historias que de otra manera no podría vivirlas. Recomiéndanos una película latina que a ti te haya gustado y que podemos recomendarla. Bueno, hay muchas películas latinas que me gustan. Últimamente, bueno, La Delgada Línea Amarilla, Mexicana, Ana de Colombia, Neruda. Yo creo que las que están nominadas acá son unas muy buenas películas, Acuarios de Brasil. Entonces, hay muy buenas películas iberoamericanas. Un saludo a todos en Panamá. Yo soy Manolo Cardona. Les mando un beso desde España. Chao. Gracias.